¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa, así me lo contaron. Soy Belén Beltrán y hoy me encuentro en Sushi Monster Company, ubicado en el Boulevard Universo 4781, local 19-20. Y si lo que tú quieres es conocer un sushi sabroso, diferente y original, te invito a que te quedes conmigo, porque esto es Monster Company. Estoy con Lula, parte esencial de Sushi Monster Company. Lula, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerlos aquí. Ocho años brindando su servicio, platícanos cómo fue. Así es, ya tenemos ocho años, gracias a ustedes por preferirnos. Comenzamos casi casi en una carretita y ahorita pues mira, ya estamos en un lugar más bonito, más agradable para ustedes y con platillos nuevos. Tenemos lo que nos hizo Monster Company, que es la Monster Plancha, una de nuestras especialidades, pero también les estamos brindando marisco, rollitos horneados, ya un poquito más elaborado. Estamos de 12 de la tarde a 11 de la noche. Oye, ¿y cuentas con alguna promoción, verdad? Claro que sí, son dos mar y tierra con un té de litro en 140. Y ahora me encuentro con... Paul Borges. Paul, ¿qué fue lo que pediste? Pedí un sushi arcoís, la verdad está riquísimo, Belén. Yo que soy de buen comer, llegué aquí a este lugar y dije, está riquísimo, se lo recomiendo muchísimo. Excelente. Así como, Paul, ustedes también vengan, porque Sushi Monster Company los está esperando. Y ahora me encuentro con Marco, el creador de todos estos platillos. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de que estén con nosotros y mostrarles lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Excelente. Así que platícame ya un poquito, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Descríbeme alguno. Sí, primeramente, pues... Estamos viendo... La mariscada, uno de los platillos nuevos. Este, pues viene siendo camarón empanizado, viene siendo pulpo, atún y camarón crudo. Viene con una salsa marisquera, muy buena. Y una comida con tostadas guantón. Excelente. ¿Algún rollito, Marco? Mira, tenemos aquí el arcoiris, es un rollo de filadelfia, aguacate, pepino, lleva camarón por dentro, encima lleva atún rojo, aguacate, salmón, acompañado con ojonjulí negro. Ahí lo tienen, ¿a poco no se les antojo? Los invitamos a que vengan para acá a Sushi Monster Company. Estoy segurísima que todo lo que vieron se les antojó. Ya lo saben, Sushi Monster Company los está esperando. Soy Belén Beltrán y este es su programa, Así me lo contaron.